¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos ya preparaditos para los dos partidos siguientes, el Sporting de Lisboa y nuestro querido Atlético de Madrid. Ya veis los dos siguientes que son Barcelona y Ajax. Cuatro partidos, dos capitulazos que van a ser realmente costosos de ganar todos los partidos. Realmente complicado, ya estamos para el siguiente partido, vamos a ver directamente la táctica, vamos a hacer algunos cambios. Como habéis visto ya en el vídeo anterior, he quitado a Odriozola, he metido a cuesta de lateral, he hecho también algún cambio en el centro. Bueno, no, al final no hice ningún cambio en el centro, solo realmente destacable lo de Odriozola, es verdad, es verdad. Al final solo eso, los he entrenado, no los he potenciado con vídeos ni nada. La salud no la voy a potenciar con vídeos, ya veis que David Martínez aún está lesionado. Solo voy a subir las flechas y la química, y la química ya veis que no solo subo a Borja Barrenechea porque siempre se baja mogollón. Así que yo voy a seguir a lo mío, vamos a ver si nos llevamos esta primera... No, esta primera no, a ver si nos llevamos esta victoria de Europa League. Tenemos un equipo que aparentemente por valores de media somos superiores, y me cago en la mierda de los anuncios. Chicos, no quiero esta mierda de anuncio, sácate de aquí, no sé qué me estás contando amigo, Harry Potter Puzzles, vete por ahí. No quiero nada de Harry Potter Puzzles, ni nada por el estilo. Me diréis, ¿por qué no editas esto? Y realmente es que mi ordenador peta cuando me pongo a editar un vídeo. Tengo que cambiar la gráfica porque si no esto revienta. Pero bueno, vamos a saltar la introducción, vamos a quitar la musiquita, y vamos a ver si nos llevamos este partidito que podría ser clave de cara al siguiente vídeo, la posibilidad de tener un empate o una pérdida frente al Ajax, que realmente es el rival más directo, creo, de esta Europa League. Nos van a meter gol, nos meten gol... Felipe, Felipe me mete gol en el minuto 10, a ver si tenemos algo más de suerte. De cara al siguiente, hacia el resto del partido, nos están ganando en tiros, nos están ganando en posesión. Estoy hasta por poner el ultradefensivo. Vamos a ver, Jovic, esto sí. Sensi yo creo que no es el más adecuado. Tenemos a Rodríguez, tenemos a Rodríguez, y tenemos a Ceballos. Bueno, vamos a dejarlo por ahora, aunque sea hasta el... Buah, sí. Vamos a tener que poner el ultradefensivo, porque no sé qué leches está pasando. Viene el segundo gol. Viene el segundo gol del partido por parte de ellos. Sí, ¿no? No, no se viene, no se viene, no se viene. Vale, nos ponemos con tres puntos empatados con precisamente el Sporting de Lisboa, y, joder, no paran de tener ellos ocasiones. ¿Para cuándo unan nosotros, chicos? Darle ahí chicha. Vamos a ver. Dombia, tírala fuera. Vamos, Luquita, párala. Luquita la para, la deja el rechace. Y Felipe, otra vez. Nos mete dos goles Felipe. Y esto nos va a lastrar de cara al Atlético de Madrid, ¿eh? No me gusta nada esto. No me gusta nada. Una encima Borja Barrenetzea con Amarilla. No hice muchos cambios. Es que creo que no he hecho, creo que no he hecho grandes cambios. Vamos a meter a Sensi en el centro. Y ya veis Díaz, ya veis Luquita Zidane. Qué valoraciones de mierda. Y nada, de perdidos al río. Esto se va el descanso. De perdidos al río, lo que os estaba comentando. Voy a poner la mentalidad ofensiva. Vamos a ver si hacemos algo. Pues ya vamos perdiendo 2-0. Esto hay que tratar de... Hay que tratar de tirarlo para adelante. Porque si no, esto se va a la mierda. Así que nada. Vamos a ver. Esto ya está... Fijaros, ¿eh? Esto ya está por subir a Ceballos, a Sensio. Y Sensi ahí. Incluso estoy por meter a Denis Suárez por Rodríguez. Vamos a meter a Denis Suárez por Rodríguez. Y va a jugar ahí en el centro. Tenemos que jugárnosla. Es un cambio así un poco arriesgado. Sobre todo lo de subir a Ceballos. Pero es que necesito, necesito chicha. Necesito oportunidades. No hemos tirado ni una vez de que esto salte la imagen de ocasión nuestra. No hemos tenido ocasiones ninguna. Frente a 3 de ellos. Minuto 70. Vamos a quitar a Jovic, por ejemplo. Vamos a meter a Mayoral. Porque es que esto se pasa de madre. Vamos a quitar a Díaz. Vamos a meter a Kana, por ejemplo. Y ya está. Ya está. Vamos a darle minutitos ahí. Parece que es el cambio nuestro. Es arriesgado. He hecho los tres cambios del tirón. Pero creo que me parece bastante interesante. No puede ser esto. Minuto 85. Ni una ocasión nosotros, tío. Ni un gol, eh. No nos llevamos ni un gol. Y viene el Atlético de Madrid, eh. Opción para ellos. A ver, Mayoral la puedes robar. Minuto 90. No ha habido interrupciones. Yo creo que va a pitar el final del partido. Nos están ahí mareando. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se le ha dado Asensio! ¡Y golito de Asensio! No sirve de nada porque estamos en el minuto 91. A ver, se me ha quedado esto pillado. La típica del juego. Ofensivo. Pues muy ofensivo. Ya me da igual. Minuto 93. Nada. Reducimos ahí la distancia en goles. Pero bueno, no ha sido bueno el partido de nuestro querido Celtiña. Así que vamos a seguir hacia adelante. Y una pena, tío. Una pena, tío. Una pena, una pena. Esta... Este partido, eh. Esta oportunidad de ponernos bien en Europa League. Pasar de... De ronda más sencillamente. Pero no ha podido ser. Y nos vienen también... Pues ahí más complicado. ¡Chao! Windal quiere más tiempo. No puedo garantizarte tal. Kana no puedo garantizarte. Kana no puedo garantizarte. Méndez no puedo garantizarte. Mayoral sí que reconozco tal. No puedo garantizarte. Y cuesta, reconozco que vas a jugar más. Y aparte, acabas de jugar. Sensi lesionado. No me lo puedo creer. ¿Cuántos partidos contra el Atlético de Madrid? Cago en la mar. Creo que no puedo entrenar. Vamos a pasarnos esto por aquí. Creo que no puedo entrenar. Ah, mira. Pero tengo moneditas ya. Que ayer no tenía moneditas. Así que vamos a darle moneditas. Y... Y a ver. A ver cómo suben mis jugadores. Una penita esto, tío. Una penita. Mira, Campillo sube. Martín. Y Borja Barrenechea, 91. Es que ya tenemos un... Un leyenda. Como digo yo. Patterson sube. Odelzan también. Walcott también. Calum está a puntito. Ogusu ha subido a 74. Creo que estaba en 72. Julián Moreno está a puntito. Este chico tiene una progresión. Este chico lo vi antes 98-99. Sin hacer trampas ninguna. Sin hacer trampas ninguna. Hay un editor de tal. Y mira. Kana también está a puntito de subir a 76. Y... Odriozola. Ni se mueve. Wendal ni se mueve. Nah. Wendal yo creo que va a pasar a... A mejor vida. Wendal yo creo que va a terminar pasando a mejor vida. Y a ver. ¿Qué más tengo por aquí? Méndez. Estoy dispuesto a rotación. Y vista previa del partido. Contra el Atlético de Madrid. Va a jugar Denis Suárez. Aquí. Vamos a meter ya a Odriozola. ¿Y por qué cuesta baja tanto, tío? La valoración. No puedo convocar a Sensi. Vamos a meter a Méndez. Y... Vamos a jugar con esto, ¿eh? Una penita el partido, pero... Pero a ver. Beltrán... Méndez... No sé, ¿eh? Vamos a darle a continuar. Borja Barrenetzea 91, ¿eh? Borja Barrenetzea 91. Qué desfase. Vamos a darle a continuar. Luquita Zidane sube de popularidad. Ceballos. Firpo. La verdad es que la popularidad este año se la pelean muchos, ¿eh? Se la pelean muchos. Tienen a Martínez. ¿Qué Martínez es este? ¡Ah! Lautaro Martínez. ¿Han fichado a Lautaro? No, Lautaro es Martínez. Va, no sé. Tienen mejor equipo que nosotros. Porque tienen tres leyendas, como digo yo. Y el resto de medias son similares a las mías o superior. Así que... Pues bueno. Va a ser un partido mega complicado. Qué suerte que no nos ha saltado el anuncio. Y vamos a ver. Vamos a ver. Rival directo. No sé. Las regales de esas maneras. No sé las regales, tío. Lodi, Soler. Se la pasan. Uf. Lo que ha fallado ahí. Y estos en verdad... Es que claro, como empecé la temporada... Empecé los vídeos con... Con la temporada sin empezar. A mí me faltó a Murillo. Estos tienen a Luis Suárez, pero no sale. Muchos cambios habría, ¿eh? Beltrán. Firpo. Tum, tum, tum. Ey, voy a quitar la musiquita. Vamos a esto, que ya se me pasa. Vamos, vamos ahí. Uy, a ser Suárez. Gol de Suárez. Vamos que nos ponemos por delante en el minuto 14. Uf. Qué bien nos viene. Que nos ponemos por delante. Le sub... Le sub... Bueno, le empatamos a punto. Nos pondríamos por encima. Lautaro Martínez sacando corners. Sacarla de ahí. Sacarla de ahí. Sacarla de ahí. Buah, rozando el palo. Uh, uh, uh. Chicos. Chicos. Vamos a ver. Joder. Aciones de ellos todo el rato, ¿eh? Voy a poner... Me van a meter gol, pero creo que voy a meter el ultradefensivo ya. Y... Tengo mejor capitán. No, Borja Baranacea, que aún encima es el mejor del equipo. Y se me quería ir. Me vale 90 millones. Ahora me tienen que pagar 90 millones. Se me quiere ir. Uf, alarguero, tío. Todo el rato están tirándolo fuera o alarguero. Sacarla de ahí. Bien. Vamos, Jovic. Vamos, Jovic. Nah. Tú solo contra tres defensas. Artur. Artur es un buen fichaje, ¿eh? Artur hicieron un muy buen fichaje, la verdad. A ver... L. Martínez. Pues puede ser Lautaro. Artur. Creo que no debo hacer muchísimos cambios. Igual Oscar Rodríguez, porque lo veo así un poquito más cansado. Pero... No sé. Nos vamos a ir al descanso. Nos vamos a ir al descanso. Pita, descanso. Pita, descanso. Pita, descanso. Bien, 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 bien. Bien. Vale. Nos vamos ahí al descanso con 1-0. Y mi equipo está jugando bien. Sí que yo vi que está ahí cojeando un poquito. Que no sé si meter a Mayoral. Y no sé si os fijasteis que Omar ya está a misma valoración. 79, ¿eh? A ver, Suárez. Suárez. Vamos, Suárez. Mete otro, mete otro, mete otro. ¡No! ¿Cómo la tiras ahí fuera, tío? ¿Cómo la puedes tirar ahí? No me lo puedo creer. A puntito de meter el segundo gol. Estamos jugando con el ultra defensivo. Estamos jugando lo cagón. ¿Cómo va ganando el Betis al Eibar 2-3? O ha ganado, no sé. Yo creo que es en directo. Por lo que pone ahí, podríamos ver cambios. Voy a quitar a Oscar. Vamos a quitar a Oscar Rodríguez. Vamos a meter a este. A Méndez. Vamos a meter a Méndez. No, vamos a meter a Vieira. Que Vieira aún encima puede jugar atrás. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. Me parece a mí más mejor. O incluso Cuesta puede jugar ahí. Cuesta juega. Pues va a jugar Cuesta, ¿eh? Y vamos a meter a Omar. Porque Mayoral tiene bajito eso. No, vamos a dejar a Jovic. Vamos a dejar a Jovic. Por ahora. Oscar Rodríguez, Beltrán. Uf. Lautaro. Vamos a ver si no me la lían. Herrera. Herrera será Ander. Ander Herrera. No lo sé, ¿eh? No, 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 no. Qué golazo. Qué golazo de Lautaro Martínez. Chicos, eh... Igual no he hecho bien. Igual no he hecho bien esto. Igual no he hecho bien en hacer este cambio. Pero bueno. Vamos a cerrarlos un poquito más. Pero bueno. Eh... Meto a Méndez. Y jugamos ahí con... Y con... Quito a... Es que Asensio no puede jugar arriba. Y Ceballos, no. Cago en la mar. Cago en la mar. Vamos a meter a Omar. Minuto 81. No es mucho. Pero bueno. Opción para ellos. Soler. Soler. No, no, no. Versálico. Perdemos este partido. Perdemos este partido. En el minuto final, ¿eh? Me cago en la mar. Me cago en la mar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Eh... Nada de ultradefensivo. Vamos a jugar a muy ofensivo. Eh... Eh... Cuesta... Denis Suárez. Denis Suárez. Y Ceballos. Vale. Tras mi cagada... No puedo quitar a Cuesta. No puedo quitar a Cuesta. Nada. Vamos a continuar. Final del... Del partido. Es una pena, chicos. Es una pena. Empezamos ganando. Y no hemos sabido controlarlo. Vamos. Mete gol. Empate. Un empate. Un empate. Penalti para Vigo. ¿Quién lo tira? ¿Quién lo tira? No sé quién está para tirarlo. Omar. Lo tira Omar. No me lo puedo creer. Gol. Vamos ahí. Minuto 91. Vamos ahí. Minuto 91, chicos. Que patamos el partido. Oy, 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 oy. No, 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 no. Pita final del partido. Pita final del partido. No. ¿Va? No me lo puedo creer. Sacamos un punto de oro. Sacamos un puntito de mega oro. Oy, 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 oy. En el minuto noventa y tantos. Buah. Minuto noventa y tantos para terminar el partido. Creo que no puedo entrenar. A ver. No. Faltan aún dos días. Vamos a continuar. 4-0. Y pierde el Barça, eh. 4-1, perdón, en el Madrid. 4-1 en el Real Madrid. Ofertas de préstamo. Ha retirado su oferta de préstamo. No quería tampoco cedértelo. No me ha llegado. No, creo que no podía, no podía hacer nada. Pero bueno, pero bueno. Cancelar esto. Que me saltas ahí con la dirección de correo. Vamos a ver un momento la juventud que viene. Joder, macho, que no he cambiado la contraseña. Uh, hay más jugadores. Hay más jugadores. Hay más jugadores. Necesito defensas laterales derechos. Esta es defensa central. A ver. Óscar García. Lo firmamos. Moreno Morata. Es que lo de Moreno Morata me hace gracia. Y Diego Soberón. Vamos ahí. Ya está. Ya está. No vamos a darle nada más. Sacamos un puntito de oro. Chicos, espectacular. La suerte que hemos tenido. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que os recomendéis a vuestros amigos. Sean más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 Gracias.